A ver, a ver, a ver, veamos entonces ahora la identidad fundamental del logaritmo. A ver, acá lo dice. Nosotros a la hora de tener un logaritmo, simplemente vamos a cumplir con la siguiente definición, que sería muy importante. ¿Cuál sería ella? Bueno, sabemos que cuando nosotros tenemos el logaritmo de un cierto número, que le vamos a llamar X, y este logaritmo es de cierta base A, ¿estamos de acuerdo? Eso sería igual a un Y, donde Y obviamente toma la función de ser denominado como el logaritmo de Y. Luego, a partir de esto, nosotros veremos, profesor, si se cumple esto, ya sabemos que por definición, por definición, A elevado a Y es igual a X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro. Pero mira, esta es la definición del logaritmo, que A elevado a Y siempre va a ser igual al número X. Pero, ¿qué te parece si yo, en vez de ponerle Y, le pongo toda la expresión que le corresponde? Ah, ya. O sea, el logaritmo es base A de X. Y eso, ¿a qué será igual? A X. Muy bien. Entonces, a eso, lo que tú estás viendo en la pizarra, se le va a conocer como la identidad fundamental del logaritmo. Claro, que sí, a ver, a ver. A está elevado a un logaritmo donde la base es igual a esta otra base de X. Entonces, quiere decir que se eliminan y te queda solamente X. Eso quiere decir. ¿Te das cuenta? Entonces, en cualquier ejercicio, eso es lo que tú vas a aplicar, ¿sí? Ya. Pasaré a esa alternativa como para que se pueda simplificar y simplemente hallar X, que es lo que te dice. A ver, veamos entonces algunos ejercicios acá, como el que tú estás observando aquí. Sería 3 elevado a un logaritmo en base 3 de 7. Date cuenta que tanto esta base como la base del logaritmo son iguales. Quiere decir que el resultado sería 7. Muy bien. ¿Pero falta cómo sería? Bueno, también de la misma manera, ¿no? Se comete lo mismo. Raíz de 5 con raíz de 5 son iguales. Entonces, si estos dos son iguales, quiere decir que la respuesta sería simplemente 4. ¿Te acuerdas? Así nomás al ojo. Ah, al ojo viejo es a eso. Pero date cuenta que en los anteriores siempre la base de, obviamente, la potencia y la base del logaritmo eran iguales. Por eso se eliminaban. Pero en este caso ya no son iguales. Ah, ya no son iguales. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso, profesor? Bueno, algo totalmente sencillo. Lo que vamos a hacer es expresarlo a 9 como un 3 elevado al cuadrado. Sí, entonces 3 elevado al cuadrado y eso elevado al, aquí en profe, al logaritmo en base 3 de 2. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. O sea, no es el 3 al cuadrado. 3 al cuadrado elevado al logaritmo en base 3 de 2. Pero, si nosotros cambiamos de exponente, ¿por qué? Date cuenta que en potencia y potencia era lo mismo decir al cuadrado y elevado al cubo, que a elevado al cubo y luego elevado al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque como se multiplican los exponentes, no importan el orden de los factores. Entonces, esto era lo mismo decir 3 elevado al logaritmo en base 3 de 2. Y todo eso elevado al cuadrado. O sea, lo que estamos haciendo es descomponer. Y lo que estamos haciendo es rotar los exponentes. Este exponente va a ir entre paréntesis y esto va a flotar. Muy bien, entonces de inmediato veremos nosotros. 3 con 3 se me va. ¿Y qué es lo que te va a quedar? Ah, ya, profesor. Me queda solamente 2. Pero 2 elevado al cuadrado. Y esa respuesta sería 4. ¿Te das cuenta? Claro, la respuesta de acá nos dio 4. Ahora vemos ahora, en este caso, algo similar, ¿no? Porque está ocurriendo. ¿Cómo así, profesor? Mira, sabemos nosotros que 16 es 2 elevado a la 4. 2 por 2 por 2, o sea, 2 multiplicado 4 veces. Ya. Eso se encuentra elevado a un logaritmo en base 2 de 3. Ya. Lo que hacemos es intercambiar los exponentes porque, como ya lo hemos dicho, como ya lo he dicho, voy a conseguir aplicar la propiedad que es la identidad fundamental del logaritmo a partir de esto de acá. Intercambiamos serían 2 elevado al logaritmo en base 2 de 3. Y todo eso elevado a la 4. Muy bien, profe. Pero mira, profe, acá, este número de la base de logaritmo son iguales, elimina. Y te queda solamente 3. Pero sería 3 elevado a la 4, o sea, 81. Claro que sí. Esa sería, ojo, la RTTA de nuestro caso, de nuestro segmento, ¿no? Tal y como lo viste. Entonces, tanto el primero como el segundo que estábamos a 6 higuitas y el tercero y el cuarto que obviamente tuvimos que tener en cuenta que se tenía que expresar en forma potencial. Muy bien, chicos, sigan repasando y sigan estudiando, por favor.